Y la verdad que es un año atípico, que ha sido atípico para todo. Lamentablemente esto no ha parado, esto sigue. Y yo soy muy positiva y bien lo saben. Creo que desde el momento en que nosotros vamos avanzando por nuestros derechos, el patriarcado se resiste y la resistencia hace que cobren más vidas de mujeres. Y nosotros hemos, sí, nos hemos posesionado bastante bien dentro de la justicia, no como nos gustaría, por supuesto que no, que nunca va a alcanzar y que vamos a ir siempre por más, eso que quede re contra, re mil, re claro. Pero por lo menos medianamente se ha logrado algo como marcar un precedente. No sanear el dolor de las pérdidas, no lográs con una perpetua de fili, nada. Sanear la gran pérdida que fue. Las estadísticas para nosotros se potenció porque tenemos víctimas que ni siquiera pueden denunciar que están hoy con el victimario dentro de la casa. En esto de la pandemia, lamentablemente, hoy están presas. Y algunas hemos podido rescatar, es muy fea la palabra, y lamentable se han tenido que ir de la ciudad para poder salvaguardar su vida. De esos casos tenemos cinco, que no es poca cosa. ¿Hay cinco mujeres que concretamente se fueron de la ciudad por esto? Sí, cinco mujeres que en esta pandemia han tenido que mirar otro lugar, algunas a su lugar de origen, para salvaguardar su vida y su integridad física y la de sus hijos. Que hoy algunos están con el conflicto de que el padre reclama a los chicos, bueno, que es un tema del juzgado de familia, que se hagan cargo ellas. Pero nosotras, desde la Orga, no tuvimos otra opción. Opción, opción que la verdad que no me gusta, pero no hay opción. No hay opción porque los tiempos, los tiempos de las denuncias, los tiempos de las medidas cautelares, nada, están corriendo riesgo y se quieren ir y bueno, no es lo que corresponde. No debería. Pero eso fue lo que realmente en este año de pandemia sucedió. ¡Gracias!